Hola a todos, qué bueno que están con nosotros hoy. Hoy quiero conversar con cada uno de ustedes sobre un problema que nos afecta a los dominicanos y a los latinos en Nueva York. Es la falta de concepto, la falta de criterio y la falta de seguimiento a los problemas que estamos padeciendo los que vivimos en la Gran Manzana. Hace varios días se habla por doquier cuál sería el futuro de ultramar, sobre todo de los dominicanos en ultramar. Cuando pasamos balance a lo que se dice, nos encontramos que realmente el llamado liderato dominicano, sea empresarial, profesional, político, cultural, no está haciendo el trabajo para el cual un día juraron que trabajarían. Por el contrario, todo anda manga por hombro. Nosotros somos como un barco a la deriva que nadie nos toma en cuenta. Los dominicanos se nos ha ido el tiempo en bullanguería, en escándalos, en diabluras y lo que tenemos como líderes, adolecen de todo. No hay capacidad de nada, ni siquiera de ayudar. Si comenzamos por el consulado dominicano, nos encontramos que consules van, consules vienen, pero ninguno hace el trabajo llamado a realizar cuando se le da un decreto para que venga a representar a la comunidad y al país en sentido general. Vemos que a los consules se les va el tiempo en chercha o se les va el tiempo en elevar el ego pagándole uno que otros pesos a ciertos periodistas asalariados que no son más que periodistas de estómagos porque no tienen concepto, porque no tienen criterio, porque no tienen capacidad. El consulado es un antro de corrupción, es un antro donde cualquiera va, hace lo que le da la gana y nadie se mete con ellos. La realidad es que los dominicanos estamos en una situación bien difícil, bien calamitosa en lo que tiene que ver con la ciudad de Nueva York. En el consulado a la gente no se le da el trato que se le debe dar, no se aplican los conceptos que establece el Miner y hay una serie de aditamentos que son gratuitos que dicen en el consulado lo cobran. En el actual cónsul que tenemos hemos encontrado un tipo apático, un tipo de espalda a la comunidad, un hombre que parece ser solamente vino a buscar dinero. A buscar dinero porque pocos dominicanos han visto a Eligio Jaques haciendo el trabajo que debe hacer un cónsul. Pero aparte de eso, tenemos una manada de mediocres dentro del consulado que nada aportan. Si salimos de ahí y nos vamos al plano político, los llamados funcionarios selectos de origen dominicano solamente sirven para ser piedra de tropiezo en el desarrollo de la comunidad dominicana de Nueva York. Vemos un Adriano Espaillat, vemos a un doctor La Antigua, vemos a Nuris Teóleo, vemos a todos los dirigentes que terciaron recientemente en la campaña para... La campaña interna del Partido Demócrata. Muchos dominicanos perdieron y abandonaron el barco. Usted no lo ve en ningún sitio. O los pocos documentos que salen están personalizados por Luis Jiménez y Luis Tejada. Un hombre sin visión, sin luces y más que eso, un antagónico, un prepotente, un arrogante, un tipo sin ningún tipo de formación que se cree más político y más capaz que lo demás. Nos encontramos con una situación en el... Cuando hablaba de Adriano y de los demás, Adriano, Adriano, Nuris Teóleo y Dani Rodríguez, el doctor La Antigua, esa gente no tienen cédula. Y aparte de que no tienen cédula, también usan a gente que violentan normas, como el caso de Jaime Vargas. Adriano Espaillat arma los líos y después abandonarles dominicanos para buscar votos o para acodearse con las altas esferas del poder dominicano. En estos momentos que los dominicanos necesitan apoyo, Adriano no aparece. En este momento que la comunidad está de capa caída, ninguno de estos políticos aparecen porque son mojigangas de políticos, porque no tienen información. Cuando nos encontramos con el periodismo, vemos que el doctor Talá, Adriano Espaillat y Dani Rodríguez, Carmen de la Rosa han maniatado a los periodistas dominicanos. Le dan un par de pesos y estos tienen que callar. Hay otros que no le han dado pesos, sino que le han dado pesos y le han conseguido apartamentos para callarle la boca. Apartamentos del estado de Nueva York. Cuando a usted le dan este tipo de ayuda, usted está obligado a callarse y hacerse el ciego, que es lo que está pasando con los llamados periodistas, entre comillas, serios que hay en Nueva York, uno que otro. Cuando dentro del mismo periodismo vemos a Univisión y vemos a Telemundo, que son los principales canales 41, 47. Los periodistas, la mayoría de origen dominicano, que laboran en estos medios, no salen del Alto Manhattan. Para Univisión y para Telemundo, la comunidad dominicana es la única que como latina existe. Para ellos no hay problemas en Brooklyn, para ellos no hay problema en Queens, para ellos no hay problema en el Bronx. Todo lo que es noticia que tiene que ver con la comunidad, todo termina en el Alto Manhattan, en el bulevar de los sueños rotos. Un escenario de baja estofa que Univisión y Telemundo han tomado como parámetro. A veces uno piensa, ¿será que estos periodistas o estos canales reciben dinero? ¿Reciben dinero para que todo lo malo que sucede en el mundo hispano termine y comience en el Alto Manhattan? ¿Que no hay otros líderes más que Adriano? ¿Que no hay otros líderes más que la comunidad del Alto Manhattan? Eso nada favorece el desarrollo de la comunidad porque nos hace ver como una cosa rara que está ahí. Entonces yo pienso, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros comience a tomar concepto. Usted, como dominicano, tiene que saber que llegó la hora de cambiar la página. Estos políticos solamente sirven para engañarnos, para vender sueños. Hay una serie de figuras que hay que ya salir de ellas porque no han hecho nada en los últimos 10 o 15 años. Nosotros estamos saturados de presentarle a ustedes documentos de la realidad que vive la dominicanidad en Nueva York. Si nosotros no cambiamos, vamos a seguir sufriendo lágrimas de sangre. Fíjense la cantidad de dominicanos que ya está partiendo del Alto Manhattan, que ha abandonado el Alto Manhattan. Y la última Coca-Cola en el desierto la acaba de poner la junta de elecciones en el mes de junio con las primarias demócratas, donde se notó ante los ojos del mundo que hubo una trampa estrepitosa, magistral trampa hecha por una junta de elecciones manejada por el Partido Demócrata. Todo un monopolio encabezado por Adriano Espaillat y por uno que otro dirigente que nada aportan al colectivo, ni latino, ni anglosajón, ni negro, ni de ninguna de las etnias que hacen vida pública en la ciudad de Nueva York. Gracias. Hasta nuestro próximo encuentro, amigo. Cada día nos adentramos en la noticia para compartir contigo un enfoque real de lo que acontece en el mundo. Es un diálogo entre nosotros para juntos analizar la información que se va produciendo. En TVNCTV nos preocupamos porque tú recibas la noticia clara y precisa. Nuestro personal, repartido por todo el mundo, trabaja segundo a segundo con un concepto claro que nos permite situarnos en el nivel de credibilidad que nos encontramos. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Hoy podemos decirte con sobrada razón, gracias por formar parte de nuestra familia. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Ahora puedes formularnos tus preguntas e inquietudes analizaremos y responderemos tus inquietudes. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia. Gracias. Gracias.